¡Buen día, hija! ¡Pero cuánto laburo! ¡Eh, papá! ¡Hoy voy a hacer una droga muy especial para todos! ¡Mierda! ¿Por qué querés hacer drogas, hija? ¡No lo entiendo eso! ¡Que tengas un feo lindía! ¡Eh, gracias, papá! ¡Cuando vengas, te vas a mandar una cagada frente a todos! ¿Cómo vas? ¡Mierda! ¡Mierda! Está buena la música ¿Pero qué es esto? ¡La puta que te parió! ¡Azulandia! ¡Hoy presentamos drogas! ¿Qué mierda pasó acá? ¡No sé! ¿Cómo que no sabes? ¡Decime! ¿Qué quisiste hacer? ¡Queso, papá! Hice todo lo que pude, pero no salió. Le utilicé cristal, galletitas, chocolate y no, no me salió y quedó así. ¡Sí, claro! Esta cagada la hiciste vos. ¡Aww! ¡Mierda! Ahora quedaste castigada cien días, loco. Ahora, ¿qué tal si limpiamos esta cagada que te mandaste? ¡Muy mal, hija! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Pero papá! ¡Dale! ¡Escucha! ¡Cállate la boca! ¡Dale! ¡Vamos a limpiar esto, loco! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Pero dale, papá! ¡Decime! ¡Por favor! ¡Tenés que decirme porque si no, te voy a hacer cena! ¡Por favor, dale! ¡Por favor, dale! ¡Por favor! ¡Paz! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo le va? Yo todo vi. ¿Qué va a hacer queso? ¡Ajá! ¡No vi! ¡Hija! ¡Casi le pegás un infarto al hombre! ¡Tenés que ser cuidadosa, eh! ¡Muy cuidadosa! ¿Quieren aprender a hacer quesito? ¡Claro que sí! ¿Quieres? Ok. Ya mismo, acompáñame. Vas a ver cómo se hace el queso y te va a salir re bien la receta. ¿Querés? ¡Sí, dale! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Estás loco vos! ¡No tienes que llevar caca, amigo! ¡No, Walter! ¡Te estoy diciendo que la caca... ¡Ellos son los discutidores! ¡Ellos se pelean por cualquier pelotudez! ¡Eh! ¿Por qué están hablando cosas? ¡Porque son sexual! ¡Nah, mentira! ¡Troleado! ¡Eso! ¡Están discutiendo sobre los quesos que te hacen mal al estómago! ¡Hm! Sigamos con esto. Acá está la pasteurización, no sé qué. Acá es la máquina donde se hace el quesito. Y no... Parece... A veces no sale bien. Bien. Acá se entra cristal Y después se hace que... Se hace masa. Después se hace queso... Le ponen... ¡Le ponen cosas! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Basta! 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 ¡Eh! ¡Qué rico! Y mira... El queso entra por acá Y después los fundadores del queso Forman círculo Y después lo meten ahí Y mira esto Es muy gran Es muy grande esto, ¿no? ¿Te animás a comer queso? ¡Claro que sí! ¡Ay! ¿Pero qué mierda pasó acá? No, no es nuestra culpa Dejen de mentir y digan la verdad, loco Porque si ya me están pudriendo Parece... Eh... ¿Qué es toda esta chanchería? Eh... ¿Quién fue el impostor? Eh... Ah, mira qué bien Intentaron hacer queso ¿Eh? ¿Qué está pasando acá? Dejen de pelearse Basta, hija No te metas en esto, boluda Vamos Ok, tienen que anhelar todo esto Pero quédense tranquilos Vamos a hacerlo rapidito Rapidito Como Box Bunny O el conejo O el conejo en Squish Claro que sí ¡Guau, hija! Perdoname por todo Por favor Nada, esto fue una confusión ¡Ah! ¡No! Pero... ¡Ja, ja, ja! Pero vos que tenés que tenéis ahí Vení para acá Vení para acá No, 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 no No, 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 no ¡Como la gente!